Bueno, vamos a proceder a la entrega de premios del concurso de Fatalipa Chibot de Retrosca 2018. Y bueno, tenemos aquí al ganador del sorteo, que ha sido Adrián. Saludos a Adrián. Muy bien. Saludos a la ganadora. Y bueno, vamos a proceder aquí a la entrega de regalos. ¿Qué te habrá tocado, Adrián? ¿Supresa? ¡Algo! Una super chapela gigante. ¿A que te la pongas? ¿Te la pongas? ¿Te la pongas? ¿Sabes cuál es la chapela? Ahí, cómo te la pongas. ¿Qué? ¿Nosotos? ¿Nosotos? ¿Así? ¿Caperlos? Este es el famoso Pachibot. El trofeo. ¿Se le enseña el trofeo a la cara, no? Chulo. Muy bien. Bueno, también, luego que tenemos una chapa de Space Impades. ¿De Space Impades? Sí, sí. Y otro indiavero de Retruscal y de Impades. ¿Dónde el día jugó a esto? Mira, aquí también. Chapa de indiavero. Aquí pongas las llaves. Y luego también, una super camiseta. Es para que te la pongas dentro de unos años. Sí, mira, no te va a entrar en las manos. Y luego, pues bueno, un diploma administrativo de que has ganado. Mira, con tu nombre. Este es el primer diploma igual que tienes. Sí, sí. Mira, lleno de Space Impades. Mira qué postre. Mira, para que pongas en la habitación. Más marcianitos todavía. Si te parece a poco. Por supuesto, la bolsa para que lleves todo esto. ¿Qué se dice? Bueno. Hola, ¿cuántas cosas? Así, con los ojos. Muy bien. Campeón.